Somos WQS Vintage, 870 AM, San Juan, Puerto Rico, la diferencia en tu radio. Las expresiones y música difundirse en el siguiente programa no se solidarizan necesariamente con el sentir de esta empresa ni de sus auspiciadores. ¡Aquí estamos! ¡Mira! ¡Felicidades! No estamos en Año Nuevo todavía. Estamos practicando. Ay, Virgen, qué poca vergüenza. ¡Mira, mira, mira! Pero eso se ve, ¿se ve? No, no se ve. Va a tener que levantarlo y llevárselo para allá. El zoom artesanal. Dale. Ok. ¿Por qué? Guau, esta es la primera vez que hacemos un zoom de un bizcocho, ¿verdad? No, yo creo que no. Yo creo que es la segunda. Sí, bueno. Ah, yo no sé. Yo creo que es manual. Este es nuestro segundo aniversario. Con Z. O sea, que no es despedida de año. Realmente es bienvenida. Bienvenida a otro año. Verdad, porque realmente es que se acaba. No, espérate, no. Ya se acabó. Se acabó. El segundo año. O sea, que estamos recibiendo el tercero. Exacto. Exacto. Hoy es el primer programa de un tercer año. Es que eso hoy me confunde. A mí también. Eso es un revolú. Sí. Era como el nuevo milenio. Cuando empezaba en el 2001, la gente también había esa confusión. Mira, pero nos hemos saltado, no hemos dicho todavía que, primero que nada, bienvenido a Artefusión. Ah, pues, es que estaba esperando todo. Ah, viste, pues, ahí está. Bienvenidos a Artefusión. Otro martes más. ¿Y quién tú eres? Alex Serrano. Ah, mira tú. ¿Y tú quién eres? Adriana Pantoja. Y José Luis Arroyo, que es lo que queda. Exacto. Como cada martes, hablando aquí temas de arte, cultura, todo lo que ven, y se fusiona entre medio de todo eso. Exactamente, porque sin fusión no hay evolución. Por eso Artefusión está para ustedes. ¿Y dónde nos vemos? A través de Vintage 870 AM. No, ahí nos escuchamos. Bueno, en Vintage nos escuchamos. Y también nos vemos. Bueno, nos ven en la página, ¿cierto? Ah, lo que pasa. Bueno, realmente a ti no te ven, porque a mí es la única que me ven. Se ve un chiquito de la cámara de acá. No me siento tan discriminada. Pero si nos quiere ver mejor, nos va a ver por artefusión.org. O por GuarzoBlanco.org o por PRpop.org. Por todos lados, usted puede entrar y nos va a encontrar. Hay excusa para no vernos. Son unos presentados donde quiera. Exacto. Mira, tú sabes que yo tengo que decir una información aquí de lo más cool antes de presentar a los invitados. Digo, antes de eso. Espérate, espérate, espérate. Dale. ¡Joselo! ¿Qué? Saludos. No, a ti, no, a aquel. No me acabo de acostumbrar esto de que haya más joselos en un mismo lugar. Gracias, como siempre, a Servicios Orientados al Sordo, que mira, ha estado desde noviembre, desde el 13 de noviembre de 2011. Sí, desde que empezamos, ¿verdad? Sí, hace mismo. Y José Beltrán, bendito, que no estuvo aquí porque está enfermito. Que se mejore, José. Así que ya tú sabes, pero ahí está José Lo. Lo. ¿Qué te puedo decir? Pues mira que yo encontré unas noticias bien, bien buenas para empezar el programa de hoy. Hay un joven de 16 años que se llama Armando Maya. Ese muchacho padece de ceguera parcial. Estudia artes culinarias en la Escuela Superior Vocacional en Mayagüez. Don Pedro Pérez. Doctor Pedro Pérez. Doctor Pedro Pérez. Doctor Pedro Pérez en Fajardo. No, no, no es Fajardo. No, Pedro Pérez Fajardo. Ese es el segundo apellido. Y es en Mayagüez. Y él sueña con tener un restaurante. Qué lindo, así. Y es como que, ¿eh? Y uno se queda como que, ¿cómo? El reconocido chef puertorriqueño Mario Pagán, que es dueño del restaurante Laurel en el Museo de Arte de Puerto Rico. Ajá, muy bien, llegamos. Y Lemon Grass en el Hotel Caribe Hilton, lo invitó a su cocina para el próximo 4 de diciembre, porque Mario está comprometido con la educación de futuros chefs. Así que lo va a llevar a Lemon Grass y luego a Laurel, donde la cocina en Laurel es más de tipo laboratorio de creación. Eso suena bien chévere. Se quiere darle esa oportunidad. Armando, lamentablemente, el joven de 16 años, ha tenido muchos problemas con el Departamento de Educación en cuanto a la falta de equipos, materiales, referidos a rehabilitación vocacional, ocasionando que su proceso educativo haya sido bastante interrumpido por temporadas. Ok. Pero fíjate que él dice, no, 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 yo lo siento, yo soy ciego, ¿qué? No, no, yo voy a ser chef. Él es ciego, parcial, pero aparentemente su condición va a seguir, tú sabes, de, sí. Pero él quiere, adiós, quiere el poder. No hay límite. Y yo te tengo una sorpresa. ¿A quién? Sí, a esta chica que está aquí. ¿A que tú no la presentas? ¿A que tú no la presentas? No, yo sé que soy muy tímido. Por la timidez que me caracteriza. Sí, claro. Porque no me lo creen. Nidia Vélez de AT&T. Nuestros amigos de AT&T que siempre nos tienen con la tecnología delante. Mira, hoy no solamente nos ayudan con la tecnología, sino que también nos manda su personal de apoyo. Claro que sí, claro que sí. Pues te tengo una nota que también descubrí. Ah, pues qué bueno. Adivina qué pasa en un restaurante, mira qué cosa, en Filipinas. Cuéntamelo. Que hay dos meseros sordos. Ay, qué interesante. Y es tan fuerte el servicio que ellos dan, tan chévere, que los clientes los quieren a ellos. Punto. Ellos no quieren a más nadie. Claro, esto no fue siempre, ¿verdad? Miel sobre ojuelas. Pero, hasta que obviamente no aprendieron lenguaje de señas todos los demás miembros del crew. No, no. Yo sabrá Dios. Yo sería maravilloso. Un restaurante modelo. A eso aspiramos. Pero, o sea, es increíble. Ahora, es un detalle bien importante. El restaurante se llama Le Mitre en Manila, Filipinas. Y el muchacho sordo se llama, uno de los muchachos se llama Natsali González, que es sordo de nacimiento. Y Jan Joseph Viriña, que perdió la audición gradualmente cuando era un niño. Y ellos trabajan hace tres años ya, sirviendo en este restaurante. A Jan Joseph le dicen J.J. Y J.J. dice que él, déjame, porque ahí es una nota que me, mis primeros, él dice, mis primeros días en este trabajo fueron de los peores que he vivido. De los peores. Ok. Pero, no puede estar más contento de que, y que este trabajo le ha brindado la oportunidad de llevar una vida normal que tantos otros como él no han podido. Qué bien. Trabajar sirviendo meses aquí, donde además me tratan con igualdad y amabilidad, me permite mantener a mi mujer y a mis dos hijos. Y eso para mí es lo más importante. El J.J. Adiós. Lo sabes. Mira, yo quiero que el aplauso no solamente los merecen ellos, sino el patrono. Claro, te voy a decir cómo se llama la doña. Porque por ahí empieza el asunto. Dígote, perdóname, tenía que ser mujer. Se llama Elvira Japgo. Pero, ya lo empezaste a dañar, ¿entiendes? Porque te piensas rápido a pelear aquí, ¿cómo él traducirá eso? Sí, pues ya lo traigo. Esto no es una batalla de género. Hay que integrarnos, no separarnos. Tenemos, mira, que concentrarnos en la inclusión. Claro, por eso es que ustedes todos están aquí. El editorial. El editorial. Sí, para crear un balance. Pues nada, que quería traer esas dos noticias para comenzar este gran aniversario, ¿verdad? De Artefusión, que a eso nos dedicamos, a integrar y a fusionar. El arte. Y todo. Todos los tipos de expresiones artísticas. ¿Verdad? Y por supuesto la cultura, porque eso está ahí metido. Exacto. Y entonces, ahora sí. Hola, Nidia Vélez, ¿cómo estás? Qué introducción, ¿eh? Hola. AT&T aquí con nosotros, que mira, desde el primer día ustedes dijeron, mira, sí. Y bien que sí. Y así seguimos. Desde esa primera vez, cuando escuchamos los planes que ustedes tenían, de verdad que fueron súper interesantes. Y no solo eso, el poder llegar a la comunidad sorda, o sea, no solamente ha sido algo que a mí me ha tocado, o sea, me ha calado bien profundo, sino que, ¿verdad? La compañía también es una compañía de telecomunicaciones. Y de vanguardia. Y de vanguardia. ¿Cómo es que tú dices tecnología? Y de lo último. Alante. Ah, bueno, exacto. Alante. Definitivamente. Y nosotros aquí estamos siempre con la tecnología, Alante, y siempre lo estamos diciendo. Definitivamente. Por eso, como empleada de la compañía, me siento súper orgullosa de que la compañía pueda tener estas iniciativas, ¿verdad? Para no solamente nuestros clientes regulares, sino para una comunidad que tanto lo necesita. Exacto. Y entonces, ¿qué tú haces realmente en AT&T? ¿Cuál es tu función acá? Pues, mira, en AT&T yo trabajo en el área de recursos humanos. Para nosotros eso se llama Learning Services porque yo trabajo como gerente de adiestramiento y desarrollo. Y mi trabajo allá, pues, es en capacitar y desarrollar a todos esos empleados, no solamente los nuevos, sino aquellas personas que ya llevan tiempo con nosotros y que necesitamos seguir puliendo para que den un trato de excelencia. Un trato extraordinario a todos nuestros clientes. Y eso incluye también, por ejemplo, adiestrarlos, ¿verdad? No a todos, quizás, pero en lenguaje de señas, ¿verdad? En algún momento determinado. Pues, fíjate. O está en planes. Eso yo podría decir que podría estar en planes. Eso tendríamos que trabajarlo con la compañía, pero el interés está. Sí, sí. Y te digo, como empleada, cada vez que yo, por ejemplo, estoy haciendo mis adiestramientos, siempre saco unos minutitos para hablarle a mis participantes sobre la comunidad sorda. Tenemos muchísimos clientes sordos que van a nuestras tiendas y, pues, qué mejor que ellos sepan, ¿verdad? Pues, cómo tratarlo y cómo llevar a cabo esa interacción para que el sordo se sienta más que contento y pueda seguir visitándonos y refiriendo a los demás sordos de su comunidad. Qué bien. Y entonces, ajá. ¿Qué iba a hacer? Bueno, la plantilla de la que hablamos de empleados AT&T aquí, ¿cuántos son? Más o menos un estimado. ¿Acá? En Puerto Rico. En Puerto Rico, te puedo decir, entiendo que más o menos casi mil y mil personas. ¡Wow! Ok. ¿Viste? Un departamento bien importante. Ya lo creo. Ya lo creo. Ya lo creo. Y entonces, tú en tu carácter particular, ¿eres psicóloga? Es correcto. Ajá. Es correcto. Cuéntame, es un chichín. Antes de pasar a la llamada que tenemos ahí esperando. Pues, claro que sí. Pues, en mi carácter personal, sí. Soy psicóloga y, pues, hice mi maestría en consejería y el Ph.D. en organizacional. Ok. Sin embargo, me ha gustado, pues, me ha gustado mucho que puedo integrar ambas cosas. Y, pues, no solamente en el salón de clase con mis participantes como empleada de la compañía, sino que también, pues, entiendo que hay muchísimos psicólogos para trabajar con personas oyentes. Ok. Y desde hace muchísimos años, más o menos, 1989, yo empecé a... Ayer, ¿ayer? Ayer, hace poquito. Yo empecé a aprender el lenguaje. He estado interactuando muchísimo con la comunidad. Y, pues, nada, me he especializado en trabajar con personas sordas en la práctica privada. Ah, ok. ¿Cómo ella puede mezclar la práctica privada con el tiento? Yo no tengo idea, pero eso se lo podemos hablar en otro momento. A todos hablamos. Esa es harina de otra costa. Eso es correcto. Exacto. Y, entonces, ¿tenemos a alguien aquí en línea? Sí, pues, fíjate. En línea tenemos a Rosie Montalvo. Rosie, desde el principio. Ella creyó mucho en la propuesta que ustedes nos hicieron. Rosie me ayudó, bueno, tú sabes, a poder llevar esto a nuestros líderes en el área de mercadeo, a nuestro presidente, ¿verdad? Todas las personas involucradas. Y logramos el que se aceptara. Y, pues, gracias a eso, pues, ya llevamos dos años apoyando el programa. Y, pues, queremos que Rosie esté con nosotros porque hay muchísimas iniciativas de AT&T. Y, Rosie, como portavoz oficial de AT&T, ella es la persona que mejor podría contestar algunas preguntas y hablarnos un poco más sobre esas iniciativas que nosotros como compañía tenemos. Ah, pues, perfecto. Vamos a ver cómo podemos hacer aquí la llamada. Y, bueno, con un AT&T, con un iPhone de AT&T, yo voy a... Así que, vamos a ver. Saludos, Rosie. Saludos. Muy buenas noches. Saludos de las noches. Se oye bien, se oye bien. Ah, pues, máximo nivel. ¡El 20! ¡Ay! ¡Hola, Rosie! Saludos, saludos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este ratito. Mira, cuéntame qué hay, qué hay de nuevo con estas iniciativas que yo sé, yo más o menos sé dos o tres, pero cuéntale al mundo a ver qué es lo que hay nuevo que AT&T trae, principalmente, ¿verdad?, en beneficio de la comunidad sorda. No, claro, por supuesto. Que estamos hablando en un momento muy específico, en el día de mañana, por cierto, se develan una... Sí, en el día de mañana, así que ustedes tienen primicias. Se develan todo lo que es una línea de productos nuevo para esta temporada. Y no sé si se han percatado, ¿verdad?, que ya que somos los que nos encantó la tecnología, que hubo un momento dado que los teléfonos, mientras más pequeños, más compactos, eso era lo que estaba de moda y lo que todo el mundo estaba buscando. Y ahora, pues, nos hemos ido al lado opuesto. Estamos buscando equipos... Eso es verdad. Hay muchas funciones, ¿verdad?, que literalmente tienen la misma función que nuestra computadora en la casa. Lo llevamos entonces en nuestra cartera y en la palma de nuestra mano. Y una de las ventajas de estos equipos es que tienen unas pantallas grandes, unas pantallas bien claras, las letras son grandes y no solamente nos permite tener una mejor visibilidad para ver lo que estamos quizás buscando, navegando, sino también para lo que es la práctica del mensaje de texto. Incluso estamos viendo una tendencia de que se utiliza más los artefactos tecnológicos para enviar mensajes de texto, para navegar en la Internet y para compartir en redes sociales. Es decir, mucho más que hablar por teléfono realmente. Ajá. Así que mañana veremos este producto. Un ejemplo, el Note 3, no sé si lo han podido ver en algún anuncio, pero es un teléfono que incluso hay otro que le dicen el Mega por lo grande que es, pero un teléfono con una pantalla impresionante. Casi una tableta. Sí. ¡Ay, mi madre! Es que a los soldados le gustan porque pueden ver muy bien su pantalla. Y se pueden, ¿verdad? Comunicar por lo de la seña, claro. Sí, gracias a lo que es el face to face y ese tipo de... Ajá. Sí, y textear con, yo digo, no solamente con una mano, sino, ¿verdad? Por lo menos, a mí me gusta tomar el teléfono con ambas manos y textear con ambos dedos porque así lo puedo hacer mucho más rápido. Y yo sé que nuestra juventud también lo hace así porque de ellos aprendí. Ah, pues bien. Ahora sí, vamos a decir también una iniciativa de AT&T. It can wait. It can wait. Así puede esperar. Hablando de eso, así que de la misma manera en que nos estamos acercando a temporada, también definitivamente exhortamos a todos nuestros clientes y todos los consumidores a lo que es la campaña y que también le decimos en español puede esperar. Eso puede esperar. Sí, se puede esperar. Se puede esperar porque ningún mensaje de texto es tan importante como para poner en peligro nuestra vida o la vida de los demás. Definitivo. Textear y conducir a la vez realmente es un problema. Es algo que no debemos de ignorar, que tiene unos riesgos increíbles, porque no solamente es verdad que no hay un accidente sino perder la vida o que uno le quite la vida a otra persona y estamos tratando por todos los medios de crear conciencia y que las personas tomen la iniciativa de cambiar lo que es su patrón si están texteando mientras conduciendo crear conciencia, hacer el compromiso de no hacerlo más utilizar aplicaciones que existen que nos pueden ayudar porque sabemos que recibimos ese mensaje de texto y necesitamos contestar, sentimos que necesitamos contestar rápido. Sí, es como una cosa, como una necesidad. Es una pequeña. Inclusive a veces es mucho más fácil a veces simplemente llamar a la persona que textearle más si estás conduciendo. La misma tecnología provee aplicaciones en las cuales si estamos guiando la misma aplicación puede enviar un mensaje automático que diga a la otra persona Estoy guiando Estoy guiando No puedo Esto lo es Exacto Exactamente Por cierto, hay una aplicación que es totalmente gratis se llama AT&T Drive Mode Han habido sobre 35.000 descargas de esa aplicación por cierto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? AT&T Drive Mode Ah, Drive Mode Ah, ya ¿Cuántas hay? Perdóname ¿Cuántas descargas han habido? Sobre 35.000 descargas Pues 35.000 y uno, dos y tres Hoy la bajamos Hoy la bajamos Sí Exacto Y entonces uno de los beneficios de las ventajas de esa aplicación como dijo Nidia es que tan pronto el automóvil uno descarta la aplicación la activa tan pronto el automóvil empieza en marcha y sobrepasa las 25 millas la aplicación se enciende automáticamente Sí, así que no tenemos que cada vez que nos entregar vayamos a salir encenderla y si uno antes cuando la descarga antes de ponerla activarla puede uno entonces poner el mensaje incluso personalizado puede ser estoy manejando en estos momentos te llamo con el trato Eso me gusta más todavía que el mensaje sea personalizado Mira que culo ¡Que no puedo! ¡Que espera! ¡Estoy guiando! Algo así Algo así Algo así Qué poca vergüenza Májoselo, májoselo Esa es excelente Esa es excelente y mejor todavía y que no quiero ¿Verdad? Es que digamos no quiero textear mientras se esté conduciendo me llamas Algo por el estilo Muy buena O te llamo después O te llamo luego te llamo cuando llegue a mi destino estoy guiando la conciencia la conciencia no solamente del que está en el automóvil también el que está en la oficina en la casa afuera si sabe que un familiar o un amigo está en tránsito a un lugar mejor llamemos porque por lo menos esa persona si tiene bluetooth que hay sistema de automóvil Exacto Así que es lo que tú decías Es más fácil entonces Es más rápido Exacto De tanto que tú estás mirando para el frente Eso sí es urgente porque si no es urgente realmente mejor es cuando tú estés detenido para poder hablar con la persona Correcto Y también y hay otras aplicaciones ya cuando llega a su casa si se quiere comunicar por ejemplo para los sordos tenemos con el iPhone el video FaceTime que es excelente Yo la utilizo muchísimo cuando por ejemplo van personas sordas a una tienda en Ponce yo estoy en Guaynabo y a lo mejor ese vendedor en Ponce no se puede comunicar muy bien con el sordo él me llama a través de video FaceTime me pone al sordo en el teléfono yo hago las señas y la comunicación con él y entonces luego le pido que me pase al vendedor y yo le explico al vendedor qué es lo que el sordo quiere Tremendo Y así hacemos un mejor uso de la tecnología para precisamente eso ayudar a la comunidad sorda La realidad es que hemos llegado al punto donde la tecnología ya no los permite o sea ya podemos hacer una llamada una videollamada donde los movimientos se pueden mantener y se pueden captar ¿Verdad? antes no se podía ahora estamos viviendo ¿Verdad? tan adelantados que casi todos los celulares ¿Verdad? además de un teléfono de AT&T tienen la tecnología y la rapidez para poder captar toda la seña y tu puerto de comunicar Exacto y que se vea bien y se vea claro ¿No? Exacto Es que una maravilla ¿Qué te puedo decir? Pues mira Rosy de parte de nosotros acá en Artefusión te decimos también gracias ya sabemos que estás como que por allá ya no te vamos a ver por acá pero si en algún momento llegas acá de nuevo a Puerto Rico pues sabes que acá tienes grandes amigos no solamente tres sino que tenemos a dos o tres más que está José Beltrán y está también Javier Santiago dando bandazos y otro José Lo porque son dos ahora que tenemos otro intérprete que se llama José Lo y el José Lo del programa se está volviéndose loco pero Gracias y lo dejo con una exhortación Dime Y es que verdad los medios sociales son bien fuertes y si cada persona que está escuchando este programa pone en su página social Facebook o Twitter ¿Verdad? No textemos mientras conducimos vamos a esperar vamos a salvar una vida sabemos que quizás un mensaje de eso puede llegar a una persona y salvar una vida Exacto Efectivamente y mientras aquí también seguimos sigamos diciéndolo 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 porque ya tú sabes desde que ustedes me enviaron esa información yo lo sigo diciendo y diciendo y diciendo Repetición Gracias Rosy Igual, gracias Hasta luego Pues mira tú como logramos esa comunicación La tecnología por IT&T Gracias IT&T ¿Qué te puedo decir? Pues nada Nidia gracias a ti también nos tenemos que ir a una paucilla porque tenemos a otra invitada pero no te vayas lejos porque a ti te interesa ese tema que viene por ahí Aquí todo es bien interesante así que me quedo Muy bien Pues gracias Nada que ver con el bizcocho Y además el bizcocho el bizcocho la van a dejar para el final yo voy a esperar Ella ya sabía tú ve ella ya sabía pero gracias también por apoyarnos De verdad que por apoyar a toda la comunidad porque necesitamos más gente de nosotros gracias a ustedes por invitar Así que nos vamos a una paucilla y regresamos ya mismo así que llévatelo el chillo de fajarlo la alcapurria de piñones pastelillos en guayama y en salina unos tortones ¿Y eso con qué sale? Ponse las quenetas opciones boquerón mayagüebra sojitano y vayamos en el chicharrón Acompáñalo con 4G LTE En calle Cuejo y Murcilla queso de hoja en guayanilla en choc un cafecito empanadilla en aguay De costa a costa Puerto Rico tiene sabor y también 4G LTE de AT&T Más rápido en más lugares Dela ¿Tú crees que esto me queda chiquito? Mira, mira, a ver mírame con el puesto Ahora mírame sin el puesto Ahora mírame con él Ahora mírame sin él Ahora mírame con él Sin él Con él No te metas en un plan sin contrato que te quede chiquito Con el plan de GoFund de AT&T tienes llamadas mensajes e internet ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos Larga distancia roaming y además texteo ilimitado a más de 100 países por solo 50 dólares al mes GoFund de AT&T El plan ilimitado es un contrato más completo Detalles en la... Aquí volvimos Aquí volvimos ¿Ya estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está tu micrófono? Mi micrófono Ahí está Tenemos una gran amiga Diana Sirac Bienvenida Gracias por la oportunidad Qué chévere Pero mira antes de pasar a lo tuyo yo tengo que decir dos noticias porque con una te vas a reír pero es que nos vamos a matar todos de la risa Hasta ti Reina que bendito nos vemos saludos a Reina Eso no puede pasar No tiró un beso Ahora nos vamos a escuchar bien ¿Verdad? Mira Dime Lady Gaga quiere actuar desde el espacio en 2015 Para el deleite No, esto es lo más bueno Para el deleite No De sus monstruos más galácticos Dicho por ella Según publica la revista US Weekly La cantante de Nueva York es una de las celebridades que se ha apuntado a los vuelos espaciales que ofrecerá la compañía Virgin Galactic del multimillonario va a ser más multimillonario aún Richard Branson Ella se suma a personas como Leonardo DiCaprio Déjame ir lento DiCaprio Justin Bieber Brad Pitt y Angelina Jolie y Lady Gaga va a tener que hacer un mes de entrenamiento a buscar la causa de la atmósfera Eso es lo que me mata ¿Sabes qué? ¿A cuánto es el pasaje? Ya te lo leo ¿Cuánto cuesta cada pasaje? ¿Cuánto? 150 mil dólares Un cuarto de milloncitos Mira que ganga Dame dos Está bueno Por si acaso no me gusta el asiento y ir cómodo Eso debe ser la clase económica me imagino ¿Verdad? Alrededor de 630 personas ya han hecho sus reservaciones y la empresa ha recaudado más de 80 millones de dólares en depósitos Nada más Y como no hay necesidad en más ningún otro lado y a todo el mundo le sobra dos o tres milloncitos Claro Pues los podemos invertir Sí Qué poca vergüenza Es que el dinero ¿Qué hizo ayer en Halloween? ¿Qué sé yo? Porque un día que todo el mundo se disfraza ¿Qué hace ella? Se vistió recatada me imagino Ah bueno Se vistió recatada y pues sí Bien cubierta lo más seguro ¿Qué hizo? Se vistió de mal de casa Mira vamos vamos para otra cosa Este año adivina qué colores tienen la energía cromática ¿Por dónde se orienta? Buscamos un diccionario primero Qué poca vergüenza La energía cromática se orienta hacia los azules y los verdes Mira este también Es casualidad ¿Era que no es casual? Ya está Vamos Estamos ahí Ya estoy orientado Adiós Mira cómo me vibra ¿Cómo? En esta temporada navideña el azul índigo ¿Viste? Que este es mi color Es protagonista Tú vas por ahí casi No, no No tanto Tú estás más cerca Tú estás más cerca del índigo Mira Yo tengo el aura Ok Y es el color idóneo para irradiar calma y crear ambientes mágicos de la mano del violeta y de otros azules profundos que tú sabes que ese es un color que yo siempre persigo Es un tono intenso que puede compartir espacios con la gama de los tonos pastel Y en los en los en los tonos verdes adivina cuál es el el color el tono Esmeralda Ese es Es que es bastante intenso Sí O sea pues tú o coge el índigo o coge el esmeralda Ok No, no, no o sea O uno o el otro El color Sí, exacto Y esos son los colores de temporada de Navidad Exacto O sea que todo el mundo a comprar adornos índigos y verdes Y en 2014 el dorado Ok El color dorado será el color de moda Las mejores combinaciones para este color ya tú lo dirás José son los verdes rojos y púrpuras El púrpura con el dorado se ve muy bien y el cardenal también Y entonces luego de un largo estudio las pinturas montanas que es uno de los que ha estado haciendo este estudio Determinó que seguirá vigente por varios años más la tendencia a mezclar en un mismo ambiente colores fuertes y llamativos con colores claros u opacos Mira que lindo Sí, eso es una tradición ¿Verdad? Sí No te puedes ir a un extremo Un poco oscuro exacto con colores más claros Pero fíjate Vamos a hablar de energías Vamos a seguir hablando ¿Por qué no hablamos o seguimos hablando de energías? Me parece bien ¿Sí? Sí Es una persona especialista en eso ¿Qué tú crees? Sí Hay una cajita de lo más chévere al frente nuestro Y pues nada ¿Verdad? Ahora sí Hola Mira, está bien curioso porque hablando de energías ustedes están opinando sobre las tendencias en colores ¿Verdad? Entonces una de las herramientas bien importantes para usar hoy en día es los colores dentro de lo que el cerebro ¿Verdad? Lo que es ese funcionamiento cerebral permite escoger sus estados de ánimo Ajá Entonces cuando tú hablas de que el verde y el azul entonces lo que se está pidiendo con eso es la estabilidad por medio de la satisfacción de mis logros Exacto Y eso lo está diciendo Ya empieza conmigo Exacto Yo estoy contento conmigo y satisfecho conmigo yo voy a proyectar felicidad Correcto Exacto El dorado para el próximo año 2014 Ok Está orientado En combinaciones En combinaciones Ok Pues ese dorado está allí ocupando un buen espacio en lo que es saber decir las cosas y guardar prudencia O sea, respetar al otro Lo que es el amarillo y el dorado representan en la psiquis el respeto al espacio del otro y el derecho que tengo a decir las cosas y a lograr por medio de estas cosas Es muy necesario que nos viene Oh, sí Mucho Porque uno de los grandes males hechos en comunicación Es decirle a la gente que esa voz experta que estamos escuchando es la de psico psico tarotista Me confundí ahí Psico de psiquis Exacto De psiquis tarotista Ajá Psico tarotista Diana Sí Correcto Que yo la presenté ahorita Sí, pero a propiedad Porque es que de repente estás hablando esta voz y se nos pierde, ¿verdad? Pero ahora sí Esa voz Sultry Sí Sultry Eso es así Cuéntanos Psico tarotista ¿Cómo explicamos esto? Lo explicamos de esta manera Esa fusión Sí Exacto Por eso tiene que venir aquí a explicar Arte fusión Arte fusión Exacto Esta era de acuario Estamos en una era de acuario en donde estamos fusionando múltiples herramientas en todos los aspectos sociales religiosos espirituales políticos de todo tipo ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar nuestro punto de unión y nuestro punto de individualidad ¿Ok? Cuando hablamos de psicotarotismo le estamos dando una seriedad al despertar de todos estos registros antiguos o registros acásicos o memorias antiguas o de otras vidas o residuos dentro de nuestra psiquis ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? El psicotarotismo se encarga de darle esa seriedad a revelar cosas dentro de nosotros por medio del tarot ¿Ve? O sea, es no leernos unas cartas por decir vamos a sacar tres cartas a ver qué nos dicen No Exacto Porque nos puede confundir ¿Ve? O sea, es leer las cartas y mirar el tarot como un legado que nos ha dejado una civilización que hace muchos, muchos, muchos años ¿Verdad? se encargó de plasmar en una pirámide en la pirámide del Esfinge aparecen unos hallazgos claros en tablillas a mano izquierda y a derecha a lo largo de ese túnel de cosas que ellos habían vivido y de preceptos para que los que vinieran después de ellos no pasaran por lo mismo Ajá Ok Correcto Entonces aparecen exactamente unos warning Decía, por ejemplo, el colgado ¿Verdad? Que cuando la gente dice Dios mío el colgado eso es terrible No, eso es la pausa sabia Pausa Debo detenerme Vamos a empezar por el principio Las cartas del tarot no son simbólicas no es literal el dibujo con lo que la gente puede interpretar Sí Entonces tú vas a decir ¡Ay, el alcalde! Eso es que me voy en el cal No, 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 no No, no, lo que pasa es que yo no porque yo soy una persona muy letrada Muy letrada Pero por aquellos que no tienen idea pues vamos a aclarar las cosas un poquito más accesibles Pero ¿y por qué el señal a Alex? Yo no entiendo Se sentía ludido Se sentía ludido Se sentía ¡Qué poca vergüenza! Pero José no me estaba hablando fuera de cámara ahorita La gente se asusta cuando por ejemplo ve la carta de la muerte Sí, sí, sí Y eso no es, es cambio Es cambio Transformación total O sea que no salga uno corriendo cuando la vea Entonces No, no tienes que salir Exacto En el caso de la carta de la calavera representa el desnudar del alma Mi alma no tiene vestido Tengo que dejar morir aquello que no que no da base Que no funciona Que no es fecundo ¿Ve? Es doloroso o no ¿Verdad? Pero es necesario En el colgado de la pausa sabia ¿Ve? O sea cuántas cosas yo quiero que sucedan hoy a lo mejor suceden hoy y se trastocan porque no era el tiempo correcto Exactamente O me dura poco Exactamente La templanza que la gente dice yo estoy harto de tal cosa y la templanza lo que significa es que debemos diferenciar claramente cuando aguantamos algo y cuando lo toleramos Lo aguantamos cuando no tenemos fecha cuando no ponemos fecha para acordar que termine algo pero lo toleramos evolutivamente cuando le decimos a alguien yo voy a esperar hasta tal fecha a que se arregle tal situación ¿Ve? Así que no puedo decir que aguanté por ti sino que hice un acuerdo contigo y eso es la templanza Si no lo cumple ya son otros 20 pesos Exacto Pero no te detienes Exacto porque tienes un acuerdo de fecha final y cuando eso termine pues harás otro Exactamente te moverás en otra dirección Exactamente ¿Ve? Entonces el sistema con el que trabajamos en la tienda es un sistema de liberación de la persona o sea tampoco estamos en esta era de acuario inculcando que la persona dependa de tarotistas y de otras personas que constantemente le estén diciendo lo que deben hacer o no sino liberarnos o sea ya cayó lo que era el gurú ya cayó todo o sea las personas saben que tienen dones y antes se ocultaba lo nato lo innato de un don ¿Ve? Y el don es aquello a lo que yo llego libre sin ninguna sin nada que aprender ese es mi don otras cosas que tal vez yo no las tenga tan claras las puedo seguir aprendiendo por medio de que tiene ese don ya natural ¿Verdad? En el paquete en tus primeros siete años de vida y de hecho ese es el punto que aquí correcto ustedes tienen acá un bebé de dos años ¿Verdad? Sí y ese bebé nació en agua ese bebé nació emocional porque nació en escorpio es un bebé profundo un bebé que va a estar porque lloro es un bebé que va a explorar lo profundo y va a defender lo que cree o sea ¿Qué tú crees? Son programas de defensa de criterios de asuntos emocionales del ser humano hoy estamos en una luna creciente de Pisces o sea que esa energía con la que nace hoy está emocionalmente en la era en el lado de descubrir llevarlo abajo y sacarlo a la luz el pececito que baja y sube sigue siendo agua o sea que ustedes van a seguir moviendo emociones en la gente y descubriendo aquellas cosas que mucha gente ignora por materialidad eso es lo que ustedes están haciendo y tienen un bebé hermoso de dos años hoy que tienen que cuidarse porque verá uno siempre ha sentido que estamos en ese camino pero que venga Diana Serac y te lo confirme mira oye exacto porque Diana es un poquito más tranquilo esta noche Diana Serac es Diana Serac hombre mucho Diana Serac que es un bebé y es un bebé primerizo también que es primer hijo que no se había dado es primera experiencia primera experiencia radial para ustedes ¿verdad? es un bebé es un bebé natural porque ya se no esto no fue cesárea hubo varios intentos sin epidural y sin nada no va a ser guau mira vamos a poner una pausilla para ir rapidito a pasar a un anuncio de IT&T por supuesto y ya regresamos porque aquí hay una cajita y Diana me tiene que explicar deja eso José lo siempre metió en la mano donde no lo llaman pero venimos ya mismo porque esto está intrigante el sujeto maneja por el carril derecho lleva un bluetooth colocado con con mucha gracia detrás de la oreja afirmativo el mencionado artículo bluetooth es su último modelo eso es correcto le hace juego con la tablilla y luce muy muy elegante yo le tiraría un ticket no, no, no gofiando gofiando llegó el fashion police el celular es hands free es ley y los bluetooth más atractivos están en IT&T el chillo de fajarlo la capurria de piñones pastelillo en guayama y en salina unos tortones y eso con que sale ponselas que en epa opciones boquerón mayagüe brazo gitano y vayamos en el chicharrón acompáñalo con 4G LTE en calle en calle en guayanilla en choc un cafecito en panadilla en aguay de costa a costa puerto rico tiene sabor y también 4G LTE de AT&T más rápido en más lugares mira pero antes de pasar a la consulta tengo que decir rapidito esto que el día no, que los paganos el 14 de noviembre todos los países se unen en la celebración del día mundial de la diabetes fecha en que cientos de monumentos se iluminan de azul representando a los 246 millones de personas con diabetes tipo 1 en el mundo en Puerto Rico se estima que hay una población con diabetes tipo 1 tres veces mayor que la que actualmente recibe servicios en particular niños eso es peor así que para más detalles sobre esta condición y los servicios por favor comuníquense a la Fundación Pediátrica de Diabetes que es asimismo Fundación Pediátrica Diabetes punto org llegamos ok 787-633-6373 yo voy suavecito para que el José lo me pueda seguir y sabes que otra cosita más Fundación Cabecitas Rapadas nos informa que ya inició la última campaña del año para recolección de cabello y se extiende hasta el 20 de diciembre con el cabello donado se fabrican pelucas y se les regala a los pacientes de cáncer entre 12 y 18 años de edad las personas que deseen donar su cabello pueden acudir a su estilista por favor no se los recorte usted mismo y cortar el cabello no es que ellos lo piden así o sea porque el estilista sabe como recortar bien cortan el cabello esto sigue siendo igual de lindo sin ser apasionada no vamos a hacer las cosas bien vaya recorta su cabello en forma de trenza o moño con un mínimo de 8 pulgadas debe estar limpio y seco no puede haber sido procesado químicamente por favor debe guardarle en una bolsita plástica reusable y lo puede hacerlo de dos formas o lo entrega físicamente en las oficinas de la fundación que son en la avenida Escorial 607 en Caparra Heights en Caparra Heights muy bien o enviarlo por correo a avenida andalucía 362 box 149 san juan puerto rico 00920 así que cabecitasrapadas.org y quería dejar esa información para mí es bien importante claro que sí claro que sí muy importante que tú tienes ahí que son como unas bolitas tengo cartas de tarot yo sé lo que son las bolitas así que lo estoy haciendo por chaval tengo runas vikingas mira pero yo y tengo cuarzo ¿cómo hacemos para hacer cómo hacemos este zoom ahora? yo voy a hacer un zoom anda tú trae la cámara más tradicional ajá ¿qué vas a hacer? trae la cámara ¿qué vas a hacer a Alex? si la montaña no la va a vamos mira vamos a hacer un zoom ay Dios mío la gusta su computadora ahí está el zoom ajá ok muy bien pues dale ahí muy bien tenemos las runas las runas acá ¿verdad? ajá las cartas del tarot y los cuarzo y los cuarzo ¿cómo funciona esto Diana? cuéntame cuando una persona va a un espacio ok cuando una persona va a mi espacio yo le pregunto tres colores ajá con esos tres colores identifico su estadio emocional y sé en qué nivel puedo hablarle ¿verdad? porque hay personas que vienen con un negro con un brown o a veces me dicen no tengo color entonces hay que acudir a formas geométricas ah ok un círculo un triángulo un cuadrado entonces allí tengo ya una idea de cómo yo voy a entrarle a esa persona ok ese es el idioma que estás estableciendo para hacer contacto con la persona correcto correcto no es porque uno vaya a mentirle al cliente sino que cuando el cliente viene muy sensible necesita ternura claro no se le pueden decir las cosas fuertes tal vez en otra próxima sesión se abarquen cosas que son más fuertes ¿verdad? que no podía llevar o con abierto está para escuchar qué tipo de información con abierto correctamente para resistirla qué sé yo sí entonces son los primeros los colores los colores son los primeros tres colores la persona me dice tres colores yo digo tu prioridad es esta tu lucha es este y tu desgaste es este ok en un posicionamiento de tres colores ok así tan 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 sí 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 dame tres colores dale yo el 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 cristal el ópalo y el verde ok prioridad lo que es limpiar mirar hacia el futuro no quiero nada del pasado dame el segundo el ópalo ópalo ah el ópalo sí wow los sueños lo cambio no 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 está perfecto tú estás clarificando tu pasado y se tengo que ordenar lo que he vivido porque gano más moviéndome hacia un futuro yo sé que a esa persona no le iba a interesar que yo le diga ah porque te pasó tal cosa y por eso hay que redefinirme y decir no Diana yo hice eso ya ya pasé porque tiene un clear entonces el color el ópalo en segundo lugar son esfuerzos o luchas positivas en poder equilibrar el consciente y el subconsciente o sea cuántas cosas ya son reales en lo que yo quiero lograr y cuántas cosas todavía me van a faltar y no tengo las herramientas o sea lo que tiene que descubrir y entonces el tercer lugar sería el verde el color verde claro o oscuro si porque eso importa si oh si claro claro verde claro vas bien si la tonalidad del color es muy importante porque mientras más claro sea la persona libera presión dice voy sintiendo satisfacción con lo que hago y confío que más adelante completaré lo que falta si tú me dices es un verde bien oscuro y entonces yo te diría oye porque tú te estás exigiendo tanto ve tú te has permitido liberarte en la forma en que te exiges lograr muchas cosas ve dice yo tengo que ser más flexible conmigo porque me tengo que gozar lo que esté logrando aunque no sea total eso es un verde claro entonces luego de eso la persona luego que yo barajeo hace un corte en las cartas de tarot y elaboro lo que se llama una tirada de cruz celta donde expongo 10 cartas donde está su presente su pasado su perspectiva estadio mental financiero y emocional ok de allí sabemos discutimos cuáles son las debilidades y las fortalezas y nos vamos entonces a lo que es la tirada de cuarzo ok que me va a decir en ese momento me va a reconfirmar lo que me ha dicho el tarot ok es como la segunda opinión hay algo bien importante que es que hoy en día el cliente necesita que por diferentes vías herramientas astrológicas psicología tarot se le explique que todo va a lo mismo cuando yo le digo al cliente mira te salió esta carta de acuerdo el 2 de copa tú tienes que hacer acuerdos tienes que escuchar a los demás y hacer acuerdos y le sale por ejemplo esta que causalidad que salió la única que no tiene nada si tú hablas con alguien tú te liberas exacto porque no tiene nada correcto entonces cuando la persona lanza los cuarzos hacemos una invocación en un principio que lleva cubriendo todo esto y lo lanza yo tengo que buscar cual piedra si esta es la persona el cuarzo clear cual piedra está más cerca de esa persona y tiene la piedra matista que son las decisiones digo decidete muévete a hacerlo exacto no vas a perder nada confía en lo que es y aplicándolo a esto al negociar de tomar esta decisión exactamente para que te liberes todo va a cuadrar decidete a tomar la en otras palabras zúmbate que está llanito zúmbate habla escucha no es una rolla bichuela porque es que también hay que zúmbate que vas bien exactamente la toma de decisiones es una de las cosas que más estanca a la gente por la incertidumbre claro y desgasta los miedos entonces como que me zumbó no me zumbó porque es lanzada hay mucha gente que es lanzada pero hay gente que no entonces otra vez volvemos porque todo el mundo conoce que por cierto el no tomar una decisión a veces es tomar una decisión porque no tomar una decisión es una decisión entonces hay unas consecuencias de omisión que luego por ellas tú vas a aprender y entonces actuarás aquí en Puerto Rico se está dando no sé si por cuánto tiempo antes pero en los últimos 12 años que llevamos trabajando de esta manera se está dando un cambio bastante grande en el que la persona ya está dejando a un lado lo que son los nexos afectivos como una prioridad porque la persona se está enfocando más a lo que es su supervivencia personal bueno se ha dado cuenta la gente aquí en Puerto Rico que si puede sobrevivir por sí mismo puede entonces ayudarse así y como consecuencia ayudar después a otro y antes no era así antes no lo veía así antes había más capricho afectivo si, si, si de que si no es contigo no puedo ser feliz correcto entonces ahora no es que las relaciones sean desechables sino que son más maduras porque hay una crisis ¿verdad? que tomó hay una crisis económica que tomó lugar de lo que era emocional entonces la gente escoge vamos a unirnos tu sueldo el mío haz la compra hacemos oye pero tú y yo no dormimos anoche juntos oye pero tú no hiciste tal cosa ayer oye pero el nene no le dijiste nada eso no importa después lo arreglamos vamos a arreglar otra cosa ¿ves? o sea que se está dando un fenómeno muy bonito que es hasta va a tardar yo sé que va a tardar ¿verdad? pero no podemos nunca perder la fe todos estamos aprendiendo de crisis a nivel planetario claro ¿ves? y cada vez que dicen apareció este asteroide de aquel planeta ojo con eso porque cada uno de ellos está ejemplificando que algo va a pasar cada vez que llega un eclipse exacto cada vez que llega un eclipse nos está diciendo también en el lugar donde pasa en el país donde pasa nos está diciendo ojo pongan atención acá que aquí va a suceder algo que va a llamar la atención del mundo claro va a depender del signo de las disposiciones lunares ¿ves? pero estamos viviendo una era de acuario bastante interesante y entonces luego de acá de los cuarzo vendrían las runas ¿verdad? la persona final correctamente van las runas al final luego hablo con la persona en algunos casos tengo que hacer un monitoreo así que le pido a la persona que una vez a la semana me dé tres colores para verificar que no vaya a caer o a dejar caer las técnicas que les estoy dando claro ¿ves? me dice ¿por qué me haces esto? pues porque tú no puedes venir aquí a buscar una ayuda no cambiar y hacer ver a mí que yo no te ayude a veces llegan y me dicen no yo reuní ya los chavitos aquí estoy otra vez no nene no se trata de eso no 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 se trata de que cuando tú vengas aquí tú estés bien y no necesites la ayuda para que tú fuerte puedas ayudar a otros eso es un mito no vengas a escuchar lo mismo y a dormirte aquí la gente que se queda inmóvil y no toman decisiones o no se mueven se arrullan exacto hasta que no tengan esa seguridad o esa guía que por ejemplo tú podías representar así que no toman una decisión si no es correcto y entonces también mucha gente llega ¿qué me recetas para tal cosa? ¿cómo? ¿qué sientes tú que necesitas? bueno yo necesito cariño cuarzo rosa un bañito de rosas hazlo tú mismo ¿me entiendes? no digo no te pongas a pagar tanto dinero por cosas que tú puedes hacer claro no pidas para ti lo bueno en el mal del otro o sea mira que fulano me está haciendo esto o envíaselo mira encapsularlo en cristal en tu mente y pide al arcángel Gabriel que le dé iluminación porque una persona iluminada ¿verdad? es una persona que no te hace daño a ti ni a nadie y así cambiamos el planeta ni a sí mismo no podemos cambiar el mundo hay ganancia para todos para todos mira pues entonces ¿cómo las personas pueden llegar a donde ti? cuéntame bueno tenemos una tiendita se llama librería y tienda mística Cirac Spa para el alma Nuestro teléfono es el 78727306 660 vamos a repetirlo de nuevo 787 7872730660 y estamos en la avenida Piñero número 1042 en Caparraterras o Puerto Nuevo bien esa es en la Piñero cerquita más cerquita más central cerquita de ¿cómo se llama este sitio? de las donas ¿cómo se llama el don? de las donas y frente a la gasolinera Puma exacto que estamos está para el lado de acá muy céntrico muy bien ubicado muy céntrico estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde de martes a sábado y algunos domingos vamos a estar abiertos y también porque damos talleres exacto talleres de astrología de tarot de manejo de emociones con energía lunar elaboración de runas interpretación de sueños que ya nosotros lo hemos cogido todo ¿verdad? o sea y bien importante gente vaya porque usted quiera hacer algo con su vida no vaya para que Diana le diga que hacer con su vida ella le va a dar las herramientas exacto pero es que es bien cómodo para la gente tomar una posición pasiva en todo esto no porque es que ya me dijo no 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 usted tiene que estar decidido yo quiero hacer un cambio quiero las herramientas y vaya a buscarlas claro pero no se queje si con las herramientas y las engavetas en la casa es que una cosa es adivinar y otra cosa es la psicología que brega la persona son dos cosas distintas y lo segundo es lo que hace Diana Cira por eso es que ella es mi amiguita aparte de otras cosas mira pues gracias por estar aquí vamos a traerte el bizcocho para acá porque ahora hay que vamos para el video para recoger todo esto yo quiero agradecer a los más de será yo saqué cuenta dos doscientos cuarenta y cuatro personas instituciones culturales artísticas sociales que han pasado por Artefusión han sido dos años maravillosos ciento cinco programas porque ya estamos empezando el tercer año exacto gracias a servicios orientados al sordo a José Bertrán bueno y acá José Losantiago pero todos los que han pasado por aquí porque miran que han sido muchos los intérpretes me avista que tengo poquita vela para prender gracias Reina por siempre estar aquí con nosotros y ayudarnos siempre gracias Alex gracias José gracias a ti por esta iniciativa verdad gracias Diana gracias y definitivamente a IT&T y a Nidia y entonces pues también a Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular y principalmente ¿a quién? a Vintage 870 AM hello porque digo yo ¿verdad? acomódate bien la camarita ahí está no pero pues yo me echo para acá yo me echo para acá échate tú para acá José y bueno nosotros regresamos el próximo préndelo préndelo regresamos el próximo martes aquí a las 7 de la noche a veces yo un poquito pero bueno no importa en Artefusión Artefusión.org Guarzoblanco.org PRpop.org todos los O.R.G. así que gracias a ustedes por estar ahí martes tras martes apoyándonos y haciendo la diferencia así y que y que nos copien y que se copien copiense de nosotros que sin fusión no hay evolución mira copiense no mira backstage by Jameel también por supuesto adiós que también cumple dos años verdad backstage con nosotros no yo no sé ya no sé ya yo perdí la cuenta así también mira y también este ¿cómo era que se llamaba? New Heart también así que a todos 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 un besito y nos vemos el próximo martes y a la una a las dos y ustedes nos ayudan y a la feliz aniversario y vamos para ver cuántos verdad así es la cosa muy bien muy bien Iván con las manitos gracias y que pasen linda semana pórtense bien que los voy a estar velando nos vemos chau chau